¡Hey! ¿Qué rollo, morros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del hosting. ¿Lo has aplicado? ¿Te lo has aplicado? ¿No sabes qué es? Yo te explico qué es. Vamos con el intro y comenzamos. Ahora sí, morros, vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar del hosting. O cómo se deriva del inglés. Ghost significa fantasma. Y esto consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto sin ninguna explicación. Imagínate, conoces a un morrito o una morrita o en el caso ambos no. Y está platicando bien, está todo bien a gusto y pues dices, ah, pues esto ya va para largo. Nos caemos bien, vamos a seguirnos conociendo, vamos a salir o algo por el estilo. Y de repente al siguiente día o de la noche a la mañana te despiertas o le mandas un mensaje o algo y ¡pum! Y no hay nada, no te contesta, desaparece de todas tus redes sociales. O sea, está como, pues sí, como ido, es un fantasma y no te da ninguna explicación. Tú no sabes qué pasó, si le pasó algo bueno, algo malo, si ya no te quiere o si quiere alguien más. O realmente, o sea, necesita ayuda, no sabes nada porque no te contesta. O sea, no quiere saber de ti y tú quieres saber de él y entre más lo buscas, más te ignora. Y te quedas, qué pedo con este vato o qué pedo con esta morra, güey, qué pasa, güey, por qué no me contesta, por qué me ignora. Pues, o sea, prácticamente se está aplicando el hosting, ya no quiere saber nada de ti, o sea, está terminando la relación. Y la única forma o lo más efectivo para él fue dejarte hablar, o sea, ya no te quiere hablar. No te quiere contestar las llamadas tampoco. Y tú te quedas, bueno, pues, ¿qué fue lo que hice? Eso es uno de los puntos negativos de este tipo de, no sé, separación, una relación. Porque te quedas con la incógnita de las preguntas, de no saber qué pasa. ¡Pero qué ha pasado! Pero, morro, morra, si llega a pasar esto o si llegas a ser víctima de esto, lo mejor que puedes hacer es guardar la calma. No sé cómo se puede decir alterarte y no estar ahí, contéstame, 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 porque, o sea, en el fondo, tú ya sabes lo que está pasando. Y más si lo miras conectado por lo regular, cuando hay noticias malas, salen a la luz muy pronto. Pero si ves que se conecta un ratito y luego, pues, le mandas otro mensaje y no te contesta y dices, ¡eh, güey, qué pedo! O sea, ¡eh, morra, qué pedo! Pero no te vuelvo a contar, quiere decir que está bien, o sea, quiere decir que no pasa nada. Nada más está ocupado para ti, o sea, no quiere saber nada de ti o no quiere darte la cara. ¿Qué hacer en esos casos? Morro, relájate, morra, relájate. Dale tiempo a esto. En caso de que, pues, ya no te voy a hablar nunca, pues, tú pon una fecha, un estimado en el que dices, este cabrón o esta morra no me habla y no me dice para tal día qué es lo que está pasando. Pues, tú da la relación por terminada, o sea, tú ya déjalo por, no sé, toma el lado positivo, toma el lado bueno y culmina con esa irigente relación en la cual te cortaron y tú ni siquiera sabes qué está pasando. ¿Qué pasa con esto? Se está dando, se está trasladando a otros tipos de situaciones, o sea, a otro tipo de relaciones, no sé, en lo laboral, no sé, o con los amigos que de repente tu compa ya no te contesta también y dices, ¡Ay, qué pedo con este baboso! Pues, te están fantasmeando, morro, te están fantasmeando, morrilla, te están dejando de fuera de la relación o, pues, tú tienes que interpretarlo. Bueno, como te digo, dale un tiempo y guarda la calma. En caso de que tú también lo hayas hecho, morro, pues, deja de hacerlo porque la neta, pues, no está chilo, no está cool, que fantasmean a la gente. Son cosas que han pasado ahorita con las redes sociales, una nueva forma de terminar una relación. Pero, morros, este video se va a quedar hasta aquí, pónganme aquí abajo en los comentarios si los han fantasmeado o si han fantasmeado a alguien. Nos vemos para la próxima, cuídense y bye-bye.